Me llaman marido en alquiler. ¿Se puede saber qué viniste a hacer por aquí? ¿Reírte de mi desgracia? Claro que no. Pon atención, Teresa Cristina. Estoy al borde, al límite. ¿Esto es una amenaza? No, no, simplemente es un aviso para que te olvides de mi vida y vivas la tuya. Yo tengo mucho que hacer como para estar pensando en tu miserable vida. Mentira. Tú piensas en mí desde que te despiertas hasta la hora en que te vas a dormir. Lo sé. Y si sigues así, ¿sabes cuándo vas a ser feliz? Nunca. La vida de verdad es injusta. Decido olvidar todas nuestras diferencias haciendo un acto de solidaridad en un momento como este que estás viviendo. Tan tibiste, tan dramático. Tu hija casi se muere. Pero está viva y está bien. Gracias a Dios y a la Virgen Santa. Ay, ay, cuánta ingenuidad. No te atrevas a meterte con mi santa. ¿Tú realmente crees que ella te protege? No tengo la menor duda. Ah, pero deberías. Pediste tanto a esa santa para que Patricia no perdiera a su hijo. ¿Y de qué te sirvió? ¿Sabes? Yo quisiera odiarte. Pero lo único que consigo es tenerte lástima. Ay, ¿lástima? Lástima te tengo yo. Ay, espero que tu casa tenga seguro. Si no, va a ser una... Por supuesto que está asegurada. No soy ninguna tonta, ¿eh? Entonces aprovecha todo lo que vas a recibir por la pérdida para cambiar la decoración. Ay, perdona. Perdona que sea tan sincera, pero es tan fea como tú. Ay, ¿qué hago por ver? Teresa Cristina. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dándote un baño para ver si se puedo quitar la otra que lleva en el alma. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Considerando la reacción de los invitados, fue todo un éxito. La verdad, yo también estoy muy optimista, la verdad. Pero mañana será la verdadera prueba. No lo van a creer, pero ya tenemos reservas para mañana. ¡No, de veras! Casi la mitad del salón. Definitivamente no nos va a faltar el trabajo, ¿eh? Bueno, pero a partir de mañana esto será ya con menú completo, así que todos a descansar. Vamos, se dejen la comida. Gracias por todo, muchachos. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Bueno, si quieres que vaya para ayudarte, bueno, ok, tranquilo. Mira, lo importante es que no le pasó nada grave a nadie y que todos están bien. Pero lo que necesites, me avisas, ¿ok? Amigo, un abrazote. Cuídate. Oye, ¿un incendio en la casa de mi madrina? Sí, está cañón, ¿no? Bueno, pero por lo menos... ¡Sol! A la casa. ¿Por qué? Buenas noches, Manuel. A la casa dije, Sol. Ahora. Adiós, Dani. Adiós, cuídate. ¡Gocoso! Grisa Gilda, mi amor, ¿cómo estás? ¿Un incendio? No, no es necesario que te preocupes. Solo fue... Fue en una parte de la casa. Gracias a Dios, nadie salió lastimado. Bueno, es que es bueno que me lo digas, pero voy para allá. Ya te dije, no hace falta... Debes... Mi amor, en este momento estoy saliendo, ¿sí? ¡Ya, ya, ya! Ay, cómo odio a esa mujer de ser más repulsivo. ¡Qué audacia, Dios mío! ¿Cómo es posible que se diera una ducha con esa agua a temperaturas árticas? Y lo peor es que no logró apagar mi fuego. No me diga que tiene deseos de comerse un róbalo. Estás cada día más impasiva y atrevida. Perdóneme, nefertitis de los cabellos mojados. Yo solo quería... Un motivo para expulsarte de mi habitación. ¡Fuera! ¡Fuera, Ro! Pero, pero, ¿y sus cabellos? Mis cabellos están perfectos. Ya, Ro, vete, vete. Sal de mi habitación. Entristecido me despido. ¡Tristecidísimo! ¡Qué mala suerte! Se quema la choza de ese defesio y nadie se muere. Contesta, desgraciado, contesta. En diez minutos te espero en el sauna. No tardes. ¿Tú te vas a encargar de los arreglos, mamá? ¿Acaso conoces a alguien más indicado para hacer el trabajo? No. Y desde ya quiero que sepan que yo voy a ayudarlos en todo lo que pueda. ¿Te enteraste de lo que pasó? Sí. Y vine corriendo. Bueno, por lo que estoy viendo, el incendio alteró unos daños superficiales, pero no alteró la estructura de la casa. Pero sí alteró los nervios de todo el mundo. Ay, Dios mío. Cuando pienso en lo que le pudo haber pasado a Amalia. Ay, ya no te angusties más por eso, Grisela. Mejor piensa en la obra. Sí, está decidido. Después que el seguro libere el dinero para la obra, voy a entrar con mi equipo. Cuenta conmigo. Gracias, hijo. Tenemos que revisar el cableado eléctrico, raspar, pintar. Y ya, la casa luego va a estar como nueva. ¿Y eso como para cuándo, madre? Ay, Antonio. Gracias a Dios, estás bien. Bueno, ya, ya. Vamos a estar tranquilos todos. Recuerden, no hay mal que por bien lo venga. Y este mal va a traer cosas buenas, yo lo sé. Bueno. Con permiso, voy a ver cómo está Amalia. ¿Estás bien? Sí. La mano me quede un poco. ¿Y entonces qué me dice? Su propuesta es tentadora, pero tengo una duda. ¿Una duda? ¿Cuál es? Bueno, más bien una inquietud. Bueno, si me la dice, con gusto se la puedo aclarar. Lo miro y me pregunto, ¿él tendrá el capital para pagar alguna de mis piezas? Me gusta su sinceridad. Bueno, yo realmente soy un intermediario, un capitalista, una persona del dinero. Prefiere mantenerse en el anonimato. Pero lo miro y algo me dice que puedo confiar en usted. Todo lo que pasa aquí, quedará aquí. ¿Ha escuchado hablar de Griselda Carrasco? La nueva millonaria. Entonces a ella a quien representas. Bueno, yo no he dicho nada, ¿no? Siendo así, tengo cosas muy interesantes que mostrarle. ¿Y podría ser hoy mismo? Déjenme pensarlo mientras voy al baño. Adelante. Ay, menos mal que el fuego no llegó aquí arriba. No llegó porque regresamos a casa justo a tiempo. Hija, hija, sí. Si te hubiera pasado algo, yo me muero, mi amor. Mamita, tranquila. No te pongas así, ya pasó. Sí, ella ya está aquí, enterita. Y ya se siente mejor, ¿verdad? Gracias a ti. Y a Antonio también. Los dos entramos por ti. Y al final terminaste salvándolo a él también. Rafael, nunca voy a poder agradecerte lo suficiente. Fuiste muy valiente. Gracias. En el momento no lo pensé. Solo sabía que tenía que salvar a mi princesa. Creo que esa fue mi suerte. Que nunca lo dudé. Fuiste nuestro héroe esta noche. Por eso solo, solo puedo seguir agradeciéndotelo. Gracias, gracias. Además, me alegro mucho verte de nuevo en libertad. Bueno. Ay, mi princesa. Voy a traerles un batido. Respiraron mucho humo y tienen que tomar leche. Veo que sigue firme con mi whisky. Todo suyo. Fuerte como me gusta. Las piezas de las que me hablaba. ¿Cree que podamos verlas hoy? Imposible. Están en el anticuario. Bueno, no me importaría ir hasta allá para verlas. Ya es tarde y tendría que apagar todas las alarmas. Bueno, no importa. Mi cliente no tiene ninguna prisa. Será otro día. Entonces será otro día. Mientras tanto, nos quedamos aquí disfrutando de este maravilloso whisky. Bueno, me toca a mí. Voy al baño. Disfrútalo. Gracias. Salió todo bien. ¿Qué pasó? Ya, ya. Quieta. Entonces el tal Baryshnikov no se dio cuenta. Baryshnikov no se dio cuenta de algo el señor o no. El tipo me creyó todo, papá. Después solo fue a meter la pastilla en el vaso. Me fui al baño. Me tardé un poco, sí. Pero cuando regresé, el remedio ya había funcionado. Está completamente dormido. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Puedo saber qué es lo que pasa? Elio, 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 ten cuidado. Por Dios, no vayas a hacer tonterías. Psst. Ey. ¿Cuál es el número de la suite? La suite, la suite. Suite, sí. 9-0-4-2-0. 9-0-4. Santa pastilla. Ahora lo único que resta es saber dónde está nuestro tesoro. Bueno, princesa. Ahora que ya estás bien, me voy. No, no. No sin antes sentir que te agradecí lo suficiente. ¿Te parece suficiente? No sé. Déjame pensar. Creo que no. Ahora sí. Por hoy. ¿Ah, sí? ¿Ahora mi deuda va a ser en cuotas? Y por el resto de la vida. Mañana vengo y te cobro otra. Cuando se detuvo, yo sé que ahora eres parado. Nos estamos llevando al encendedor como evidencia. Gracias. Por aquí. Hasta luego. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que... Yo quería hablar con usted de eso. Solo que no quería asustar a Amalia. La silla estaba puesta contra el picaporte. De manera que no pudo ser un accidente. El bombero me dijo que el incendio fue provocado. Y si alguien colocó la silla ahí, como dices, eso quiere decir que... Yo no tengo ninguna duda. Alguien encerró a Amalia en el baño. A propósito. Y entonces comenzó a incendiar la casa. Y huyó. Pero ¿quién? ¿Quién y por qué? Mi señora. Aquí estoy para servirle. Y no quiero estar. ¿Y ahora qué hice, madre? Provocaste un incendio muy pobre. Que hizo mucho humo, pero lo quemó casi nada. Mi señora, sí es bien cara dura. El incendio fue adrede. Y yo debería llamar a la policía. Sí, y de verdad, no sé qué estás esperando. Porque Rafa y yo vimos que esa silla estaba contra la puerta. Hasta me quemé la mano para intentar sacarla. Sí, sé que debería llamarlos. Pero ellos lo que van a hacer es clausurar la casa para hacer una pericia. Y sabrá Dios cuánto tiempo va a hacer eso. Y al final, quizá hasta la investigación no llegue a nada. Lo importante es que sabemos que alguien quiso incendiar la casa. Que lo hicieron a propósito. Mamá, aunque no llegue a nada, hay que denunciarlos. Porque está más que claro que eso fue adrede. Intentaron matar a Amalia. O alguien quería incriminarme. Yo sabía que Amalia estaba sola en la casa. Mi entrada fue registrada en la portería. Vengo de salir de un juicio y todavía tengo dos más por enfrentar. Claro. Si la policía comienza a investigarlo, podrían acusar. Tú no estás sospechando de mí, ¿verdad? No estoy seguro. Ay, Quique, ya deja la tontería, ¿sí? Amalia fue víctima de pura casualidad. La persona que incendió la casa lo que quería era destruirla y vernos a todos lejos de aquí. Eso es todo. ¿No crees que pudo haber sido la loca de enfrente? No quisiera acusar sin pruebas, pero ella siempre me ha odiado. Nunca aceptó que comprar esta casa. Y ahora que estoy con Reynaldo, pues imagínense. Perra. Enferma. Tienen que internarla. Ya está decidido. Nada de policía por ahora, pero tenemos que estar muy alertas. ¿Conseguiste todo? Sí. El imbécil contestó a todas mis preguntas. Sí, dijo que las piezas todavía están aquí en Miami. Lo sabía, lo sabía. Yo estaba seguro. ¿Qué cosa? Por el amor de Dios, di algo, José. Las piezas todavía están aquí en Miami. Ay, ¿dónde están? Él dijo dónde guardó todo. Sí, papá, en el anticuario. Me dijo que todo está guardado en la caja fuerte. ¿Y la clave para entrar? Pues aquí la tengo, papá. Todavía están las claves. Corre a la tienda del tipo y quédate ahí esperándome. En un rato largo, un poco largo, llego. ¿Y yo también voy contigo? No, 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 de ninguna manera. Ya hiciste demasiadas tonterías. Adiós. No me interesa, yo voy contigo. ¿Qué no? Un paso más. Un paso más. Un pasito más. Solamente que te muevas. Tieta. Mi amor, me tendrías que haber avisado. Estabas ocupado y no te quise molestar. A ver, ¿por qué no me haces que sienta que puedo cuidarte, consentirte, apapacharte? Avísame cuando tengas un problema. No es eso, es... Yo lo sé, yo lo sé, pero ¿estamos juntos o no? Sí. Te voy a ser sincera. En realidad sentí, sentí tanto miedo. Al saber a mi hija encerrada en la casa y el incendio, yo no pensé en nada ni en nadie que no fuera Amalia. Te entiendo muy bien. Yo solo rezaba, Reinaldo. Y rezaba y rezaba. Pero bueno. Ya. Lo importante es que Amalia está bien y... Y el incendio fue solo aquí. En la sala no afectó el resto de la casa. Qué bueno, qué bueno. ¿Vamos a que te des un baño? Sí. Sí. Vamos a ser muy felices, mi amor. ¿Más? Yo creo que eso es imposible. ¿Cómo que imposible? La vida juntos recién empieza. Por fin llegas. Tenemos que movernos rápidamente. ¿Las claves? Aquí está todo. Esta es la de la alarma. Bien. Y la caja fuerte. Aquí está la llave de la puerta. Perfecto, perfecto. ¿Esto está bien anotado? Eso fue lo que me dijo. Espero que sí, por Dios. Espero que sí. Porque donde suene algo... No, 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 no. Gracias. Gracias, papá Dios. Gracias. Gracias. Gracias, papá Dios. No veo. Sí veo. Déjame que yo lo hablo. Estás temblando, imbécil. Estoy nervioso. Déjame, déjame. Sí, déjame. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Está abierto. Digite la clave ahora. La clave. Dame la clave. ¿Qué clave? No me dio más claves. Cosas. Virgen Santísima.